Breves del espectáculo Tristeza en el fandom Joaquín Bondoni por emergencia sanitaria pospone distorsión Hola, les comento que la obra de teatro Distorsión, el juego de la mente, era esperada con mucha ilusión y ansias por el enorme fandom de Joaquín Bondoni. Se tenía previsto que la obra de teatro se estrenara este 26, 27 y 28 del mes de marzo en el Teatro Tepeyac en la Ciudad de México. Sin embargo, ante los acontecimientos actuales causados por la pandemia del COVID-19, también conocido como coronavirus, la situación ha cambiado. El estreno, así como la posterior gira planeada dentro de la República Mexicana y Latinoamérica comenzando por Perú, no fueron cancelados, sino que han sido pospuestos, siguiendo las instrucciones sanitarias de cancelar reuniones masivas de personas para evitar la propagación del virus y salvaguardar la salud de todos los involucrados. Joaquín Bondoni compartió el comunicado de prensa oficial y un mensaje aparte en el cual expresó su preocupación por la salud de sus fans, así como el inmenso cariño que les tiene. El solecito escribió, hoy y siempre para mí, lo más importante es la seguridad, el bienestar y la salud de cada uno de ustedes, lo cual, por medidas de protección, se pospondrán las fechas de cada función. Los amo mucho y nos vemos pronto, escribió el joven artista en redes sociales. Poco antes de que el actor y cantante, así como sus agencias de representación, confirmaran que se pospone la obra, muchos fans manifestaron su inquietud sobre si el estreno de la obra seguiría en pie o sería aplazado por el bien de todos. Tras el mensaje que dio respuesta a sus preocupaciones, el fandom agradeció y aplaudió las medidas que se están tomando. Además, reiteraron su apoyo y cariño total a Joaquín Bondoni, así como a los proyectos que realice en el futuro. Mediante mensajes como los siguientes, los fans respondieron al comunicado de Joaquín Bondoni. Mis respetos a arroba Mauricio Islas, arroba Joaquín Bondoni, arroba Make It It Prensa y a toda la producción de Distorsión por el sentido de responsabilidad social que están teniendo. Salvaguardar la salud e integridad de artistas, producción y asistentes ante esta contingencia siempre será prioritario. En verdad se agradece el profesionalismo de la producción de la obra, Make It y todos los involucrados. Avisar con tiempo, dar comunicado, la carrera de Joaquín Bondoni está en buenas manos y eso me emociona. Los fans esperan con ansias el estreno de la obra de teatro, el cual coincidirá con el lanzamiento del primer sencillo de Joaquín Bondoni. El tema que forma parte de la obra y que fue escrito especialmente para dicha producción sería estrenado el 26 de marzo. La nueva fecha para conocer la canción no ha sido dada a conocer todavía. Por otro lado, para quienes ya hayan adquirido sus boletos no los perderán, sino que seguirán siendo válidos para las próximas fechas que serán anunciadas cuando la situación sea favorable y segura para todos. Y bien, ¿qué piensas de que se haya pospuesto la obra de teatro Distorsión? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.